Chicos simplemente si ustedes quieren ser saludados en uno de los próximos videos Simplemente me tienen que ir a seguir a mi Twitter Y estar muy activo en mis redes sociales En mi Twitter más que todo Estar dándole fans, retweets a todos mis tweets Y así ustedes podrán ser saludados en uno de los próximos videos Y porque ustedes saben que yo también les paso respondiendo Ahí todos sus tweets, todas las cositas que ustedes me dicen Ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes Ahora si, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa con los próximos videos? Un nuevo video de les traigo un nuevo video Esto es como un nuevo video chicos Si, así como pudieron ver por la parte del título del video El día de hoy les traigo unas escultas para mi bro ¿Para qué te di yo? 1.2.5 Básicamente chicos, si así como podemos ver por la parte de la pantalla Básicamente sería de unos nuevos mods Adoms Que se llaman Depth Edition Adom O un Adom como ustedes quieran decirle Pues básicamente estos Adoms Lo que van a hacer es de que básicamente nos van a mostrar ciertas ordenadas Nos van a mostrar nuevos ciertos ajustes Ojo, esto no quiere decir que es una textura Que es algo que realmente solo va a servir que por decir No chicos, entre nosotros más caminemos Entre nosotros más hagamos ciertos tipos de cositas Pues esto básicamente va a funcionar acorde a como nosotros nos movamos Básicamente es como un F3 lo más notorio Ojo, no es lo único que existe Existe varias cosas en ajustes Realmente hay varias cosas que se implementaron en esto Realmente no, yo no tengo tanto por decirlo así Como wow, esto no se implementó Esto no se implementó Esto sí, esto no, esto sí, esto no Porque básicamente chicos Yo pues la verdad es que no lo sé tanto He descuidado demasiado Minecraft No sé cuál es lo nuevo que se ha implementado Cuál es lo viejo que se ha implementado Pero chicos, Depth Edition Adom El link es que ahora está con aquí en la descripción Para que se lo hagan y se lo escaren totalmente gratis chicos Simplemente un link Megafart Y ahí está chicos Ustedes saben de que yo todos mis APKs Todas mis cositas Yo siempre las subo a Megafart Ya se me está acabando el espacio La verdad Desde que comencé a subir APKs Y todo este tipo de cosas Pues la verdad Si en la gran mayoría Yo las he subido Entonces ahorita ya tengo como Damn Ya tengo como 5 GB Si no es que más De puros APKs De puras texturas Y realmente poco a poco Voy subiendo un poco más Realmente, realmente chicos Esto me encanta a mí Estar subiendo texturas Estar subiendo Adoms APKs Cositas así chicos Realmente es lo que me gusta Mi canal Ha sobresalido básicamente a esto Y pues realmente chicos No veo el por qué No traerles una textura La cual pues O un ADOM El cual pues Nos muestra texturas El cual nos implementa Nuevos ajustes Y chicos Como se los dije Link de descarga Acá abajito En la descripción Ahora bien Déjame tu por la parte De la sección De los comentarios ¿Te gustaría Más ADOM De este tipo? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye Subtitulado por Jnkoil Adiós